nos encontramos el Michelangelo con la propuesta de esta semana que serán zapatos así que pasamos a verlos y a describir un poquito de qué se trata comenzamos con estos primero vamos a ver toda la gama de los tostados y los marrones estos bien deportivos que sustituyen al campeón digamos todo cuero todo el calzado que les presentamos es de cuero suela de caucho con mucho agarre tiene cierres a los costados para permitir el calce más cómodo muy lindo para viajar son muy requeridos porque son cómodos flexibles este está recién llegadito miren qué lindo modelo un sport muy lindo con una pequeña plataforma en caucho bien aislante de la humedad con mucho agarre muy firmes que lo lleva desde un adolescente hasta a una señora bien entrada en años porque el modelo lo permite todo forrado en cuero tiene elásticos a los costados por lo tanto se levanta bastante por el tema de si tienen el peine más alto para calzar este elástico da mucha comodidad combinado en un cuero fantasía y otro liso ahora pasamos a los zapatos de vestir este moccasín vean qué lindo está combinado cuero liso y croco con un detalle de flecos en la en la capellada un lindo taco bien cómodo que ya viene con goma debajo un moccasín bien clásico ideal para ir a trabajar a la oficina muy lindo acá tenemos otro bien moderno es un moccasín con un taco cuadrado hacia atrás tiene goma ya viene con la gomita todo forrado en cuero bien liso no tiene costuras que es algo importante a destacar como pueden ver la que tiene algún problema de dedos o juanete vean que esto no molesta para nada porque es bien lisito acá tenemos un zapato botinado también con un taco cuadrado como se llevan ahora con buen apoyo combinado también cuero fantasía brillante con cuero opaco liso tiene una pulsera hacia atrás y vean que el pie queda bien calzado porque tiene levantado un poquito en el talón sumamente cómodo es un guante este zapato el último de los marrones es un modelo que se lleva mucho es por pero elegante el taco hacia atrás bien moderno un taco bajo digamos y es combinado en cuero liso y descarne tiene el detalle de flecos vean la suela que lindo que esté bien acanalada es goma una goma bien consistente pero flexible bien acanalado lo que nos permite un excelente agarre al piso seguimos con los los tipos abotinados esta vez en color negro combinado en cuero mate y con pelo tiene elástico a los costados para facilitar el calzar ensuela y taco bajo ahora algo bien coqueto con un taco súper moderno combinado cuero croco y charol con la lengüeta bien subida bien levantada que está puesta a modo de detalle también todo forrado en cuero también tiene elástico en este corte citó para calzar con más facilidad un zapato que se lleva con faldas o pantalones muy bonito y sumamente actual este zapato encantó por varias razones por el taco que es ancho que firme que no es tan alto porque es coqueto el toque de charol lo deja muy bonito y fundamental que tiene licra en la capellada la combinación de licra y cuero es comodidad asegurada entonces como les digo este zapato les sirve para vestir o les sirve para sport es un zapato bien ponible muy cómodo gustó muchísimo este zapato ahora el mocassín que como ya vimos el color marrón que les dije esto es ideal para usar con uniforme para la oficina para el trabajo también lo tienen así en negro el mismo taco bien clásico y con un importante raje en la capellada seguimos con las combinaciones en este caso es una botineta taco ancho goma bien acanalada abajo y tiene cuero croco en la puntera y la talonera lo demás es todo licra excelente calidad excelente calidad muy buenas terminaciones realmente estos calzados son de exportación seguimos con el mismo estilo esta vez también la puntera y la talonera en croco mate o sea que es opaco y desgastado combinado con licra pero esta vez bajo el taco hacia atrás y bastante bajo este es similar al primero que vimos con un taco intermedio hacia atrás también que es un detalle que se usa muchísimo con suela canalada seguimos con el charol que como saben esta temporada se vino el charol con todo todo charol o con algún detalle algún toque de charol un zapatito bajo con un taco muy interesante muy novedoso como pueden ver tiene todo un bies que recorre el zapato combinado con el cuero rayado del taco otro zapatito bajo también combinado cuero y licra como pueden ver taquito bajo tiene la puntera y la talonera combinado cuero liso y un detalle de reptil lo demás es todo licra bien reforzadito muy buenas costuras y por último este zapato que nosotros le llamamos colegial que es ideal para ir al colegio a la facultad para cuando tienen que caminar mucho para las promotoras para la gente que camina mucho y quiere estar cómoda bien calzada con un zapato de cuero resistente en croco acordonado con cordones redondos encerados y vean la suela es lo que les comentaba si tienen que caminar mucho necesitan algo así algo cómodo anchito con taco bajo y con toda esta suela trabajada que tiene un agarre perfecto nos vamos hasta la próxima semana los estamos esperando en uruguay 894 en michelangelo trabajamos con todas las tarjetas les comento que poca tiene 12 pagos hasta el 5 de junio así que aprovechar porque podemos comprar más de un par podemos aprovechar después llegan las botas o sea que o hacer un conjunto la cartera y el zapato porque tenemos la posibilidad de los 12 pagos que nos queda una cuota bien chiquita bien accesible y hacemos una excelente compra hasta la próxima semana y 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